Apoyando, protegiendo a las mujeres, cuidándolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio, toda la violencia en contra de las mujeres, por convicción. No por moda, el de protegerlas, el de no dejarlas en desamparo, reafirmar nuestras convicciones de siempre, porque durante mucho tiempo hemos dedicado nuestro trabajo a proteger, a defender a los humildes, a los desposeídos, a las mujeres, a las viudas, a los huérfanos. Tengo a lo largo de mi historia pública muchos testimonios de apoyo a mujeres, de protección a mujeres. Gracias por ver el video.